Cuenta atrás para el desfile de moda flamenca Memorial Juan y la Fuente. Una cita de carácter benéfico en favor de la Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines de Soria. En este momento ya quedan muy pocos días, hay que concretar detalles y eso se te va mucho el tiempo y la cabeza, que da miles de vueltas. Como comentaba, lleváis varios años ayudando a varias organizaciones. En este caso le toca a SPACE, que ya son, si no me equivoco, cinco años. Cinco años ayudándoles, sí. Ayudando un poquito, poniendo nuestro granito de arena, porque están pendientes de poder hacer su nuevo centro y hay que darle el último empujón. ¿En qué va a consistir este año el acto? Porque como ya sabemos, desfile de moda flamenca, pero hay más. ¿Hay alguna que otra sorpresa? Pues mira, sí, como todos los años tendremos desfiles, Saldos Muñoz es el que nos aporta al vestuario y después además tendremos bailes, regalos, que nos han cedido los patrocinadores, para la gente que además que ha ido a ver el evento y pasa el rato allí, por lo menos que se lleve un regalito a casa, si es que le toca. Y este año tenemos algo especial y es que el mundo del toreo y el mundo del flamenco está muy unido en ese sentido. Y este año hay dos toreros que han querido echarnos una mano para que podamos incrementar esa aportación económica para SPACE. Y es que el cordobés y el FANDI nos han cedido parte de sus utensilios, capotes, sus manoletinas, para poder hacer una subasta. Y bueno, pues que la gente aficionada al toro puje por ellas y ya te digo, subamos e incrementemos ese dinerito, que les va a venir muy bien. Les va a venir fenomenal. ¿Cuántas personas se han involucrado para que esta cita salga adelante? Pues somos muchos, porque date cuenta que ya no solamente los que tú vas a ver, las modelos que tú vas a ver, que andarán alrededor de 50, 60 personas, entre niños y mayores. Es que después por detrás también hay mucha gente, mucha gente encargada de llevar y traer cosas, de irte a hablar con publicidades, de los regalos, de manejar los bailes, de controlar. Porque arriba hay gente que está controlando en los vestuarios a que todo el mundo vaya peinado, maquillado, vestido, que salgan con su último pendiente puesto. O sea que dentro y fuera hay mucha gente. Laura de Diego, gerente de SPACE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estáis viviendo los días previos al desfile? Ya con un poquito de nervios porque ya no queda nada y bueno, pues aún quedan algunas cosillas que tenemos que seguir ensayando, ir, pero bueno, la verdad es que como cinta nos ayuda a todo y nos lo hace casi todo, pues muy bien. ¿Faltan algunos detalles por pulir? ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando o preparándolo? Pues no mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ya llevamos como un mesecito ya pues dándole vueltas y viendo a ver qué hacemos, cómo hacemos. A ver cómo puede quedar mejor. Exactamente, quién sale, quién no sale, qué chicos quieren, qué chicos pueden por los trajes. ¿Cuántos chicos de SPACE van a participar? Pues este año participan bastantes, yo creo que somos unos ocho o una cosa así. ¿Alguno por ahí que no se animaba a otros años? Sí, tenemos nuevas. ¿Este año le vamos a ver encima del escenario? Tenemos caras nuevas en nuestros chicos, sí, sí. Muy bien. Laura, ¿y qué nos ha prestado estos trajes de flamenca? Pues son los que hay en Saldos Muñoz y bueno, pues vamos, como todos los años, ¿no? Bajamos allí y nos los probamos y el que mejor vemos que nos queda, pues cada uno se lo va llevando. Es el que lucen al final. Exactamente, exactamente. Como sabemos, es una cita de carácter benéfico, sirve para ayudar, pero aunque todos sabemos que SPACE lo necesita, pero por favor, Laura, concrétanos, ¿para qué se va a utilizar ese dinero? Pues mira, lo necesitamos para muchas cosas, pero la necesidad más inminente que tenemos ahora es la construcción del nuevo centro. Como ya sabéis, tenemos terreno que nos lo ha cedido el ayuntamiento, tenemos 100.000 euros que son los que se lanza, con los que nos vamos a lanzar a empezar, pero claro, el proyecto es más de un millón de euros, pues entonces, pues bueno, sí que hemos conseguido recaudando a lo largo de estos años que venimos diciendo que necesitábamos un centro y con todas las galas benéficas, todos los mercadillos, todas las actividades que hemos hecho, nuestra campaña del ladrillo solidario, con todas las huchas que hay repartidas por Soria, pues hemos ido consiguiendo y tenemos unos 100.000 euros. Es todo un récord, estamos agradecidísimos a toda la población de Soria, pero seguimos siendo un poco pesados, seguimos llorando porque de verdad que es que lo necesitamos y necesitamos que se haga realidad cuanto antes. Entonces, tenemos 200.000 euros, pero para un millón de euros queda todavía un empujón grande, grande. Entonces, pues bueno, lo de esta gala va a ir íntegro a esa gran hucha que tenemos para el ladrillo y tenemos que seguir haciendo cosas, o sea, lo siento mucho, pero tenemos que seguir siendo pesados y pidiendo la ayuda de todo Soria. Que vuelvo a repetir que estamos muy, muy agradecidos de la respuesta que tienen con nosotros y que sin ellos no podríamos haber empezado a ni siquiera plantearnos la posibilidad de tener un centro más grande, aun con todo lo que lo necesitamos.